Bueno señores, tenemos una segunda parte, ahora para hablar del tenis, bueno, todo lo que está pasando claramente con Tavilo, grande noticia para el chileno en una jornada histórica y portada el lunes, este lunes, claramente, todo lo que ha sido Tavilo esta jornada de hoy, claramente, día domingo, bueno, todo lo que ha sido antes Diogović, 6-2, 6-3, todo lo que ha sido un histórico partido del chileno, claramente, todo lo que ha sido antes Diogović, vamos a revisar claramente, vamos a relatarle un poco de todo lo que ha dejado este partido, todo lo que ha sido esta jornada del chileno, claramente, ahí estamos viendo todo lo que ha sido este partido, claramente, del chileno, haciendo historia de todo lo que ha dejado, claramente, el ATP de Roma, esta jornada de hoy, lo que ha sido esta mañana, claramente, con más de 16 puntos de rey, de marco este partido esta mañana, ni el pie, en sí, esta mañana, bueno, está lamentablemente, no está el extracto, porque pensamos ver la repetición más tarde, pero no está el extracto, así que, todo lo que se ha vivido en esta jornada, hoy, el partido de Stavilo, claramente, esta mañana, ante Diogović, bueno, a todo lo que ha sido esta jornada de hoy, bueno, mucho se puede hablar del botellazo, que sería la maldición, de no poder ganar el partido ante el chileno, bueno, pero bueno, así es lo que puedo comentar, bueno, ¿qué pasa con el serbio? puede venir su, su horas contada, su semana contada en el tenis, sabemos que después la pandemia ha sido el buen presente de Diogović, y a todo lo que ha pasado con el piso de la jueza este, también, lo demás se recordará hoy, la gente, las veces que no se quería vacunar contra el COVID, y la decisión de la organización de no permitirlo participar en el, en ningún encuentro tenis o no entrar, como fue el 2021, este escándalo, claramente, que, claramente, suceden con el diogo, el COVID que afectó a Diogović, también ocurrió en pleno partido de tenis que jugaban, pero, en ese tiempo, sin público, bueno, así que eso es lo que voy a contar, todo lo que ha dejado el partido del chileno, esta mañana, claramente, y bueno, imagino con una marea roja, para, claramente, vivir este partido, todo lo que sea esta jornada de hoy, bueno, bueno, se llena el público cuando está el, el serbio, porque hacemos la atracción mundial, pero también, por otra parte, para ver al chileno, donde está vilo, ¿qué puede pasar en otro tenis? ¿qué puede pasar en otro tenis? a 20 años del oro olímpico de Marcego González, yo creo que, puede venir la, puede venir la, la esperanza en otro Chile, de volver a ganar una medalla, o ganar un oro, como era hace 20 años, y todo lo que sería el 2008, cuando fue la medalla plata que ganó González, o sea, que ganó, segundo lugar, claramente, el triunfo de Nadal en el año 2008, quizás, o tan vistado la misma, claramente, igual que Dios, ¿qué está pasando en los tenis importantes? Bueno, creo que no está siendo muy buen presente, ante todo esto, lo que está pasando en Nadal, lo que está pasando, lo que ha sido el retiro de Federa hace rato, y ahora, lo que claramente, Djokovic, no está enfrentando su buen presente, ante todo esto, y mira, 5-2 el partido, y, ya está ganando el chileno, bueno, es entonces, y el primer set para el chileno, esta jornada, y ahí está todo lo que fue, en la cara de Dios, no puede creer, a lo que está pasando, ya algunos medios locales, claramente, están hablando del fin de la existencia del serbio, del fin de la existencia del serbio, claramente, ante todo lo que está sucediendo, en lo que está pasando con los ídolos mundiales, bueno, bueno, ¡aguante, Djokovic! ¡Vamos a ser campeones del mundo! ¡Ay, bueno, todo lo que se ve en esta jornada de hoy! Todo lo que se ve en esta jornada de hoy, claramente, el partido de Djokovic, esta jornada, es más de lo que ha dejado, bueno, ahí estamos viendo, 3-2 está el chileno, 3-2, ¿qué puede pasar con Roland Garros? No, sí, con Roland Garros, lo que se viene pronto, ahora que se empieza a acabar la situación, acabar, ahora que se empieza a acabar la fama un poco al serbio, ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? Bueno, después de todo lo que, y todo se recordará lo que fue hace 30 años, a ver si es lo que nos agrega un rato más, vamos a recordar lo que fue hace 30 años, cuando fue el chino rey de Pizampras, el número uno del mundo de las Pizampras, ¿y cómo estaría y cómo estaría si el chino rey de Pizampras saldría al número uno del mundo? Bueno, porque fue en 1994, 10 años más tarde, y ahí está, y ahí está todo lo que ha sido Chile, eso, lo dijo Tommy y el serbio, bueno, todo lo que ha sido esta jornada, y claramente, lo que ha sido el partido ante Tabilo, esta jornada, y lo que ha sido el partido ante Djokovic, bueno, lo que ha sido, claramente, el triunfo del chileno, bueno, claramente, todo lo que ha sido esta jornada, una jornada histórica para nuestro deporte, y lo que está en Alon, claramente, a todo lo que es el triunfo ante el serbio, claramente, esta jornada de hoy, bueno, claramente, una jornada de historia para nuestro deporte, claramente, esta jornada del serbio, y seguro dedicándoselo a la mamá, claramente, este domingo, en el día de la madre que hemos vivido, esta jornada de domingo, todo lo que ha sido el título, ante el serbio, así que esto es lo que, puedo entrar a todo lo que estamos comentando, bueno, claramente, ante todo lo que estamos comentando, esta jornada de hoy, en Roma. más señores, es lo que puedo comentar amigos, luego vamos a estar hablando de lo que dejó, el partido de Papi San Brasil, Chino Ríos, 30 años antes, claramente, cuando Chino hizo historia, y sabemos todo lo que sería, su tiempo de antes, no como en el tiempo de hoy, antes han sido podridos para el Chino, por todas las novencas de ellos, bueno, eso es lo que puedo comentar, en otro canal de YouTube, en este 13 de mayo, ¡Gracias!